... Electrosensibilidad, una palabra que a lo mejor no nos resulta corriente y probablemente tampoco le resultase como una ángel hasta que le tocó vivirlo en propia persona y hoy nos viene a contar su experiencia Ángel Martín La verdad es que tienes una experiencia que es dura pero que puede ayudar probablemente a mucha gente que esté en alguna situación similar por lo menos a entender el problema En concreto, habéis vivido con tu madre en una época bastante difícil Pues sí, mi madre tenía 65 años digo que tenía porque el 28 de noviembre del 2012 se suicidó y bueno, se suicidó porque se hizo electrosensible una cosa que yo jamás había oído hasta que empecé a escucharla y todo fue debido por una antena de telefonía móvil que tenía instalada a unos 60 metros de su casa empecé a enfermar ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó hasta que...? Cuando supimos exactamente unos dos años y cuando supimos exactamente de dónde venía todo, 18 meses se tiró viviendo en varios domicilios Que habrán sido unos meses muy duros Duros no, durísimos Cuéntanos un poco Ángel, ¿qué es la electrosensibilidad? Pues la electrosensibilidad es, digamos, una patología, una afección de que tienen ciertas personas que reaccionan ante la contaminación electromagnética pero reaccionan con dolor Pero yo siempre parto de la misma base, todos somos electrosensibles Lo que pasa es que el tema es diferenciarlo, ¿no? El saber que cuando yo me acerco a un entorno donde hay un wifi, una antena, un móvil me duele, me duele con distintos síntomas Porque contaminación electromagnética, justo esto organiza, no solo es el móvil, es también el wifi Los inalámbricos, las cámaras vigilan bebés, los microondas ¿Y la persona que es la electrosensible nota todo este tipo de radiación electromagnética? La nota, pues, dependiendo del grado que tengan, mi madre una sensibilidad extrema En el caso de tu madre, por ejemplo, ¿cómo empezó? Pues fue el detonante, fue una llamada de teléfono Se cambió de teléfono, aquel teléfono yo no sé si emitiría más o qué Pero fue ponérselo en el oído y le empezó a abrazar el oído y la garganta Y aquello fue a más, a más, a más hasta que ella no paró Imagino que vosotros al principio, bueno, y ella, estáis desconcertados No sabíamos qué pasaba, pensábamos que era, pues, que tenía una otitis o algo Iba al médico, al otorrino, lo tenía rojo, pero nada más ¿Los médicos crees que saben, entienden la enfermedad? 99,9% no saben, otros no quieren y se ríen, ¿no? No quieren saber y se ríen Y hay un tanto por ciento que va a quedar más en aumento Con los cuales yo estoy en contacto Y saben, porque están atendiendo ya hasta niños electrosensibles O sea, que sí que hay médicos Que entienden, que diagnostican Y el tratamiento que dan, por ejemplo, para estos niños electrosensibles El tratamiento es no exponerse a los campos electromagnéticos Pero es tan imposible que es muy complicado Y luego también se basa mucho en la dieta Una alimentación sana a nivel celular Entonces, en vuestro caso, al principio acudisteis a diferentes médicos Imagino que a lo mejor no dieron con la clave ¿Qué seguisteis haciendo? Porque entiendo que a mucha gente le puede pasar lo mismo que os ha pasado a vosotros Pues fuimos, no sé cuántas veces de urgencias A cuántos especialistas, de pago, de no pago Y por la vía de la medicina, absolutamente nada Nada más que reírse de nosotros e ingresarla en un psiquiátrico a mi madre No es la única, ni ha sido la única Hay más gente a la que cuando va con esta sintomatología Yo los conozco en persona Y los meten en psiquiátricos Incluso niños Incluso niños Y luego, estas mismas personas diagnosticadas con problemas mentales Cuando se les retiran los campos electromagnéticos, mejoran Totalmente Totalmente Esa es la diferencia Una vez que están expuestos, yo lo detecto Su cuerpo reacciona como una alergia Y tiene sus síntomas Y una vez que se alejan del foco, pues se les quita Es decir, yo entiendo que la base a lo mejor que tienen los médicos Para diagnosticarlo como un tema mental Piensan que no hay una relación entre una onda electromagnética Y una molestia que pueda sentir la persona Pero en cambio en el momento en que salen de ahí Ellos mejoran claramente Eso pasa en niños, lo que tú me estás diciendo En personas adultas, etc Y en el caso de tu madre, para seguir el mismo hilo ¿Qué fue lo que hicisteis después? Pues intentar llamar a todas las puertas que podíamos o sabíamos Que a todas las instituciones A las cuales, pues, en primera instancia El Ayuntamiento de Pinto, que es donde vivían Tuvié dos reuniones con ellas Con la alcaldesa Y muy buenas palabras Pero hasta la fecha Le llevo reclamando desde marzo del 2011 De 2012 una reunión Y hasta la fecha, ¿no? Por escrito, por teléfono, nada La defensora del pueblo Su gabinete No sé cuántas reclamaciones tengo Lo único que hacía era cuestionarme En vez de ayudarme y escucharme Era cuestionarme Que no había relación causa-afecto Lo tiene muy bien aprendido, vamos, el guión Y así Cristina Cifuentes Que es la delegada de gobierno Yo me reuní con su secretaria y su consejero Y lo mismo Hasta la fecha, ¿no? Es decir, que lo mismo que hay un desconocimiento A nivel médico, a nivel institucional Pasa igual Pasa, pasan de todo Y además, pero lo tienen muy bien aprendido Porque es que es muy curioso Que es que nada más entrar por un despacho O por la consulta de un médico Lo primero que te dicen es Que no hay relación causa-afecto Claro, claro En vuestro caso Que puede ser lo que hablamos El caso de más gente ¿Cómo os disteis o cuándo os disteis cuenta De que cuando se exponía Campos electromagnéticos se empeoraba? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? Porque es que notaba Porque es que lo notaba Nosotros cuando poco a poco iba empeorando Eso fue en marzo del 2011 Y en junio Ya andando por un parque Mi madre salió corriendo Mi padre detrás de ella Y mi madre iba con las manos en los oídos Y en la garganta Y era porque Estábamos pasando al lado De una persona que estaba hablando por teléfono Y fue cuando nos dimos cuenta Digo, es el teléfono Lo que le hace La corriente electromagnética Las ondas que no se ven Pero que están Porque por eso funcionan los móviles Porque hay unas ondas Que llegan a ese móvil y funcionan Y su cuerpo se había sensibilizado A esas ondas electromagnéticas Y ese mismo comportamiento Lo has visto en más gente En particular Yo he visto Hay un montón de síntomas Bastante identificados Son los que dicen los científicos Pero realmente Lo estoy viendo día a día En las personas Quemazón en la garganta Quemazón en la piel En las venas Esos son síntomas raros Pero tienes dolor de cabeza Que los tiene mucha gente Y no sabes el por qué Y a lo mejor es porque Está durmiendo con el móvil en la mesilla O el inalámbrico O wifi Dormen muy mal Hiperactividad en los niños Hay un montón de niños Que andan de puntillas Que no prestan atención Que son sonámbulos Que son hiperactivos Digámoslo Y resulta Que a mí me ha pasado Que yo se lo había explicado A sus padres Han quitado el wifi Y ese niño Ha ido de la noche al día Ha cambiado Totalmente Si por ejemplo Imaginemos que Dentro de lo que nosotros Estamos haciendo Que es escuela sin wifi Tenemos un niño Que está expuesto al wifi Que tiene problemas de atención En la escuela Es inquieto Es hiperactivo y demás De repente Si se quitase el wifi Si fuese el wifi En este caso Durante un periodo de tiempo Igual de días Ya se notaría diferencia Vamos a ver Todo no tiene que ver por esto Pero posiblemente A mí es que me choca mucho Que haya tanto niño Hiperactivo Con un déficit de atención Porque eso es exponencial Entonces Yo como digo Es tan sencillo Quitar el wifi Y el inalámbrico Y probar Porque a lo mejor Resulta que damos Con la pastilla Que es gratuita Y de lo más bueno Que es quitar un wifi O un inalámbrico Y hacerlo todo por cable Pues a lo mejor Nos llevamos una sorpresa Yo he visto casos De niños que les ha pasado Niños que les sangran la nariz En su casa Por las noches Curiosamente Y resulta que Los sacan sus padres Van de vacaciones De fin de semana Y no les sangra Y resulta que es Porque a lo mejor Esas venitas Les estallan Porque al fin y al cabo Es corriente Lo que hay en el aire Es la misma corriente Que va por un cable Pero el medio conductor Es el aire Y les estallan Eso lo estoy viendo En tu día a día Y en vuestro caso Por ejemplo ¿Disteis con alguien Con algún médico? Sí Que entendiese el problema Y que os orientase Sí, bueno La primera persona Que nos diagnosticó Fue Marc Jimena Esta doctora Es experta en topsicología Y además Ha estado convocada Por el gobierno Como especialista Para hacer el consenso De sensibilidad química múltiple Que por cierto Realmente al final Todas estas enfermedades Van a derivar por lo mismo Es cosas que hay en el medio ambiente Que nos afectan Todas las Los sensibles a los químicos Fibromialgia Fatiga crónica Estosensibilidad Son enfermedades Del sistema nervioso central Y todas tienen que ver Por los químicos Que se ha juntado ahora Con la contaminación De la electromagnética Que no teníamos Y este Lo enseño aquí Es el El informe Que nos hizo Marc Jimena De mi madre Ángela Jaren Ramos Y aquí Nos plantea Que el juicio diagnóstico Es síndrome de hipersensilidad A campos electromagnéticos Severo Yo con este documento Iba a todos los médicos A todas las instituciones Y lo que he obtenido Han sido risas Risas Incluso de los propios compañeros De los colegas médicos Sí, sí, sí Totalmente Y cuando a ella No sé si la volvisteis a ver o no Sí, estoy en contacto con ella Y ella Cuando tú les pones Que hay colegas suyos Que no entienden No solo que no entienden Sino que rechazan Esta posibilidad ¿Qué te dice? Pues que tenían que ir A su consulta Porque ella Como otros tantos médicos Están tratando a gente De estos problemas El tema es detectar ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué tiene una depresión Sin tener ningún problema aparente? ¿Por qué está nerviosa? ¿Por qué está irritable? Es que son muchos los síntomas Se ataca al sistema nervioso inmunológico ¿No? Entonces después de que tu madre Ya sea diagnosticada Porque esta fue la primera vez Que os dijeron Que podía ser de eso ¿No? Tenéis una opinión De un profesional Que os dijese que tenía de eso ¿Qué evolución siguió? ¿Qué hicisteis después? Pues seguir buscando Médicos Tratamientos Pero el único tratamiento Era mudarnos de casa Se mudó hasta nueve ocasiones Durmieron hasta en garajes Mis padres con 65 años Y mi padre entonces 69 Me decías que también Hay mucha gente electrosensible No solo en España Sino en todo el mundo En todo el mundo Están buscando sitios protegidos Para poder descansar En Alemania Y esto parece ciencia ficción Pero como todo digo yo Todo tiene un inicio Bueno pues esto ya ha comenzado En Alemania Hay gente que viviendo en bunkers De la guerra fría En Alemania En Francia Hay una zona blanca En los Alpes Hay gente viviendo en las cuevas Zona blanca quiere decir Que no llega No hay radiación Donde no hay cobertura Donde no hay radiación Y son personas que tienen Los mismos síntomas todos Que se caen No tienen fuerza Se desmayan No saben por qué Se quedan sin saliva Es que hay un montón de síntomas O sea los síntomas más frecuentes serían Dolores de cabeza Inquietud Nerviosismo También problemas En el sistema respiratorio Nervioso Pues están viendo Un montón de afecciones Que parece ser Que vienen muchas de aquí Porque en teoría Lo lógico es pensar Que todo el mundo Debe de estar sano El 80% de la población El 90% Y es que cada día Estamos más perjudicados Y resulta que Tenemos unos componentes Que no teníamos antes En el medio ambiente Y eso es lo que nos está enfermando Realmente es complicado Primero por lo que tú dices Por el desconocimiento Por la ausencia de ayuda Que probablemente pueda pasar A mucha gente Que está en la misma situación Porque tú estás hablando Con más personas Electrosensibles Sí, sí De hecho aquí se ha hecho Ya una asociación en España De electrosensibles A nivel estatal Y ya hay muchísimos afectados Yo estoy recibiendo diariamente 3, 4, 5 llamadas diarias De personas que no conozco Y gracias a internet Que gracias a la tecnología Tiene cosas buenas Se ponen en contacto conmigo Y me vienen a explicar Problemas iguales O muy similares Gente que le abraza Los dientes Las encías Y resulta que me cuentan Que es que tienen implantes Como los tenía mi madre Estos implantes Que lo sepa la gente Lo que hace es un efecto Antena Un efecto de amplificador De señal Y esto afecta Los nervios que vienen aquí Que es el trigémino Por eso a mi madre Le abrazaba el oído Y la garganta Lo quiera ver la gente O no Es que es así O sea que puede haber gente Que tenga implantes metálicos Sí Y al exponerse a campos electromagnéticos Todavía aumenten más Porque lo que hace un metal Es como la televisión Tú tienes un trozo de hierro arriba Con un cablecito Que va a tu televisión Pues en ese trozo de hierro Es la antena Lo que provoca es cambiar Ese campo electromagnético A un campo eléctrico Para que la televisión Pueda funcionar Pues aquí igual Entonces en cada porción de metal Que tengas en el cuerpo Sea en sangre O sea en piezas metálicas Vas a tener alrededor de ellas Un campo eléctrico Afectando las células Que hay al lado Eso es así Y además Esto que comento De los amalgamas Y los implantes Eso se llama Galvanización oral o bucal Es como tener una pila Aquí De corriente continuada Tú Ángel Desgraciadamente Pues bueno Por este tema Has tenido contacto Con personas Con sintomatología Con médicos Con científicos Con todo tipo de profesionales Hablando con todos ellos A tu juicio ¿Qué opinas de la exposición A campos electromagnéticos De los niños? ¿Crees que son más sensibles Que los adultos? Los niños Por lo que he visto De lo que se lee Hay una diferencia Es que se han nacido Se han procreado Los hemos procreado Desde que han nacido Están expuestos A la corriente Electromagnética No es como nosotros Que nos ha pillado A bastante mayorcitos Y luego me imagino Que su sistema nervioso Inmunológico Por lo que he leído Dicen que no está hecho Las capas del cerebro Son más finas Hay mucho más líquido Dentro de su cabeza Porque no está formado Y posiblemente Dentro de 10-15 años Vamos a tener Unos problemas muy serios En concreto Por ejemplo En el caso del wifi En las escuelas Que es lo que llevamos nosotros ¿Qué opinión tienes sobre eso? Que primero Hay que quitar el wifi Ya De todas las escuelas Pero también de casa Hay inalámbricos No pasa nada Seguimos teniendo La tecnología Pero por cable Esto ya se ha aprobado En Francia Bajo un anteproyecto de ley Ya se ha firmado Y hay pueblos Como es Espertina En Sevilla Que ya ha dado una orden De que se quite Todo el wifi En los sitios municipales Pues vamos a por ello Que no pasa nada Que vamos a seguir Teniendo Igual de Tecnología Eso es importante Que no se trata De rellenar a la tecnología Sino de usarla De la inteligencia Que no Y una duda ya Ángel Si hay gente Que nos está viendo Y que dice Mira pues a mi me parece Que me pasa eso O duermo al lado del móvil Y me levanto peor O noto esto O tengo una sintomatología Que no ¿Qué podría hacer? Primero Es escuchar ¿Vale? Escuchar es gratis Que escuche lo que estoy diciendo Que se informe en internet Se puede informar lo que quiera Se puede Puede mandar un mail A la asociación que tenemos Y le podemos decir Que es lo que puede hacer De lo que esté en su ámbito Porque Tú puedes luchar contra Lo que tú tienes en tu casa Es decir Quito el wifi Quito el helámbrico Uso el móvil moderadamente Lo pongo en 2G En vez de 3G Y demás Pero a lo mejor No puedes luchar contra el wifi Del vecino O la antena que tienes enfrente Pero lo primero es escuchar Y vamos Aquí estamos en la asociación de electros sensibles Para lo que haga falta Para asesorar a la gente Para que esto no vuelva a pasar Perfecto Justo Que la experiencia Tan dura Que habéis vivido con tu madre Pues mira Que sirva para que otras personas No tengan que atravesar Y algún consejo Alguna idea Que quisieses transmitir Algo que te gustaría decir A cualquiera Que no sea A cualquier padre Yo estoy pensando en particular En los padres preocupados por los hijos Pero realmente Cualquier persona Que está escuchando esto Y que dice Me preocupa Primer paso Primeras cosas Que puedo hacer Primero como he dicho Escuchar A mi lo que me preocupa Es que hay una dopación Personal impresionante La gente está dopada Con las tecnologías No puedes hablar a nadie Que su wifi Su bendito wifi O su inalámbrico O el móvil de última generación Que le ha costado 600 euros Que eso es malo La gente confía en el sistema De que le van a proteger Y yo lamento decirles Que es que Eso es mentira Esto está pasando Esto se ha Hay una resolución La resolución 1815 Del Consejo Europeo Instando ya A quitar Los wifi De las escuelas Esto se firmó En el 2011 Y la gente no lo sabe Entonces Que escuchen Que no pasa nada Vamos adelante Vamos a seguir Con nuestra llamada De teléfono Pero no vamos a proteger El teléfono más Que a nuestros niños Esa es mi impresión Yo lo tengo muy claro Yo en mi casa Tengo todo por cable Todo Mis niñas no cogen Ni van a coger un móvil En la vida Por lo menos Desde que estén conmigo Y sigues haciendo la vida Y ya está A mi no me ha pasado nada Yo sigo comunicado Con la gente Y no hay ningún problema Pues Ángel Muchas gracias Por estar con nosotros Pues a vosotros Por darme la oportunidad Y nada Que lo dicho Que la gente escuche Y nada más Y que bueno Lo que has pasado Como todos Aprende a base de errores Que aprendamos De nuestros errores Y que no se repita Eso es lo que hace falta Muchas gracias A ti Gracias